Bueno, entonces muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener nuestra reunión de oportunidad enfocada a un producto súper importante que es para el cuidado de las uñas y del cabello. Entonces vamos a arrancar con este video. Me confirman si lo están viendo, si lo escuchan. Empezando a caminar, se me estaba cayendo el cabello, me sentía mal, tenía problemas de inseguridad, de autoestima, incluso hasta me sentía más viejo. Pero esto ya no es un problema, desde que empecé a tomar Nutricomplex. Nutricomplex es un producto unisex formulado para resolver problemas como caída del cabello, cabello quebradizo y sin brillo y uñas astilladas. La caja de Nutricomplex contiene 42 tabletas que se deben tomar dos cápsulas diarias durante 12 semanas continuas. Nutricomplex ha sido una maravilla. Desde que llego a Colombia y empecé el tratamiento, he notado resultados sorprendentes. Mi cuero cabelludo ahora luce más poblado, con más densidad y mucho más fuerte. No solo recuperé mi cabello, recuperé también mi autoestima. Incluso familiares y amigos dicen que ahora luzco mucho más joven. Bueno, ¿qué tal ese testimonio? Bueno, entonces, súper chévere. Vamos a aprender de ese producto. Pero vamos a arrancar haciendo un repaso de nuestra oportunidad de negocios. Entonces, quiero presentarles a mi hermana Clara Estupiñal. Ella, como profesional de contaduría pública, nos va a contar por qué emprender su propio negocio, por qué ser mamá presente y por qué hacerlo con esta gran compañía, como Oriflame. Entonces, los dejo con Clara Estupiñal. Bienvenidos. Hola, buenas tardes para todos. Sí, ahí estamos escuchando. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, señora. Bueno, entonces, como Daisy lo decía, yo soy Clara Estupiñal. De profesión soy contadora pública. También soy mamá y esposa presente. Siempre me he considerado emprendedora. Me gusta mucho hacer las cosas por mí misma. Soy muy independiente. Soy líder y muy arriesgada y visionaria. Antes de hacer Oriflame, pues, solamente me dedicaba a mi profesión. Ahora puedo desempeñarme como emprendedora y líder y eso me gusta mucho. Bueno, ya para empezar, quiero contarles que, debido a la pandemia, a esta... No, 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 no se está viendo la pantalla, Clara. Ok, ya la veo en un segundo. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, podemos continuar. Listo. Entonces, les decía que, debido al COVID-19, nosotros tenemos, en este momento, tenemos una situación y es que algunas empresas se ha bajado, disminuido los ingresos y en otras empresas se han potenciado. Entonces, tenemos el caso de las que han disminuido el turismo, la aviación o el transporte, los automóviles, la construcción, la manufactura, los bancos, los servicios financieros, la educación. Y hay otro que se ha mantenido que ha sido el petróleo y el gas. Y hay unos que han potenciado y son toda la parte de agricultura, lo del comercio por internet, las comunicaciones, el cuidado personal, los alimentos procesados, y también las multivitamínicos y los servicios médicos implementarios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros podríamos tener un negocio por internet con todo lo que tiene que ver con cuidado personal y con procesamiento o multivitamínicos. Entonces, nosotros en Oriflame lo tenemos porque es una nueva oportunidad de hacer algo diferente en nuestra vida. Oriflame nació hace más de 50 años. Es una empresa que siempre ha estado ayudando a las personas para que cumplan sus sueños. Se fundó en Suecia en 1967 y su origen, y desde su origen, ha sido uno de sus prioridades, extraer los productos o los ingredientes naturales y aprovechar ese poder de la naturaleza. Una cosa muy chévere que ellos hicieron fue recomendar persona a persona. Eso me conecta mucho porque me genera confianza. La compañía es, en este momento, es la número uno en venta directa en Europa y está presente en más de 60 países y en más de 3 millones de empresarios en todo el mundo. ¿Por qué somos de Suecia? Nosotros somos de Suecia porque Suecia es un país de los que más cuida el medio ambiente y eso es algo que a mí me encanta porque Suecia lo que nos enseña es que nosotros podemos tener un equilibrio entre lo que es un negocio y la belleza. Y nuestro concepto de belleza no es solo cómo te ves, sino también cómo actúas, cómo te sientes, cómo está tu salud, cómo están tus emociones. Y el negocio es una oportunidad asequible de bajo riesgo porque aquí nosotros somos nuestro propio jefe. Tenemos una nueva oportunidad y es vernos y sentirnos bien. Esta es la oportunidad que nos ofrece Oriflame. Oriflame nos dice que para vernos y sentirnos bien necesitamos solamente consumir nuestros productos que ya consumimos cambiándonos de marca. Es decir, la primera invitación que nos hace Oriflame es a cambiarnos de marca utilizando lo mismo que ya utilizamos. Nosotros tenemos productos y consejos para cuidar nuestra piel. Tenemos productos para el cuidado de la piel. Tenemos productos para el cuidado del cuerpo, para la salud, para todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, con los pies, el cabello. Tenemos productos de maquillaje, tenemos productos de fragancias y tenemos productos nutricionales para cuidar todo lo que tiene que ver con nuestra salud. Y a la vez tenemos toda la línea de, bueno, esas son, cuidado corporal, maquillajes, fragancias, cuidado de la piel y se me va uno. Daisy, ayuda. Nutrición, nutrición. Ah, ok. Y nutricional. Estas son todas nuestras líneas. Bueno, lo otro que tenemos en nuestros productos es que son inspirados en la naturaleza con el poder de la ciencia. Son extractos naturales, libres de químicos y de organismos genéticamente modificados. Nosotros estamos supervisados por la Unión Europea y esto hace que tengamos estrictos estándares de seguridad y de producción. Nosotros tenemos más de 100 científicos que están creando y probando los productos y por eso nosotros mismos nos mejoramos a nosotros mismos. Bueno, con eso que yo les acabo de decir, quiero que me respondan en el chat. Si sienten confianza de esta compañía. Ok, sí señora, muy bien. Yo también, también me siento, me siento muy segura. Sí, muy bien, total. Ok, bueno. Entonces vamos a mirar la parte de ganar dinero. Esta es otra oportunidad que nos ofrece Oriflame. Oriflame nos ofrece la oportunidad de ganar dinero de dos grandes formas. La primera es recomendando o vendiendo y la segunda es construyendo un negocio o emprendiendo. Aquí vamos a la primera opción es simplemente, creo que les decía, cambiarnos de marca y empezar a comprar directamente a una compañía europea que nos va a ayudar a cuidarnos. Entonces, ahí en este caso, nosotros no tenemos pedido mínimo ni obligatorio. ¿Qué pasa si nosotros decidimos vender o si queremos emprender el negocio, generar un ingreso residual? Resulta que cuando nosotros emprendemos, la compañía nos da unas herramientas gratis. Tenemos en el computador, tenemos una página virtual, tenemos aplicaciones móviles, también tenemos una edición de belleza con lo último en tendencias y con productos y ofertas especiales en cada catálogo. Tenemos, como ustedes se dan cuenta, aquí a la derecha aparecen las aplicaciones que ya aquí están más grandes. tenemos las aplicaciones en el celular, la del inicio perfecto que es para poder empezar bien. Tenemos la Oriflame App que es la que nos permite hacer los pedidos, conocer el catálogo, mirar los productos, aprender de los productos. Tenemos la Business App que es donde nos permite controlar el negocio, organizarlo, hacerle seguimiento. Tenemos la Makeup Wizard que es una aplicación que nos permite, es un espejo virtual para mirar el maquillaje. Podemos maquillarnos y mirar cuál es el color que más nos queda mejor. Y tenemos la Skin Expert que es una aplicación que nos ayuda a hacer un escáner de piel. Las podemos descargar totalmente gratis cuando accedemos a nuestro código en Oriflame. También tenemos unos catálogos que los podemos descargar virtualmente desde la página. Y tenemos también la revista interna que son ofertas especiales para nosotros como empresarios. También tenemos las redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube. También nosotros como equipo tenemos un canal de YouTube, ahí está el link. Y tenemos nuestro hashtag disfruta Oriflame. Entonces, nos invitamos para que también nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos hacer nuestro negocio como manera de emprendimiento para tener un ingreso residual? Resulta que nosotros ganamos hasta el 21% de comisiones de nuestro equipo de ventas. Esto es una cosa que a mí me encanta porque es trabajo en equipo. Y lo otro que me gusta es que es una forma de profesionalizarnos porque vamos a tener una segunda carrera y vamos a ser reconocidos por nuestros logros. Aquí hay un ejemplo de una persona que está invitando a cinco amigos y cada uno de ellos a su vez invita a cinco amigos. Sus amigos solamente por el hecho de haberse vinculado con la compañía tienen el 25% de descuento en su pedido y cada uno de ellos tiene una ganancia adicional a ese 25 tiene un ingreso de 50 mil pesos. Y adicional es tú que los invitaste tienes un ingreso de más o menos un salario mínimo durante el trabajo en tres semanas. ¿Listo? El objetivo de esto es reunir puntos y es más o menos que cada persona haga un pedido de 100 puntos. ¿Listo? Este es un promedio porque siempre varía. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra escalera del éxito. En esta escalera del éxito nosotros tenemos la posibilidad de ganar premios, viajes, cenas de gala, cheques en dólares. Nuestro eslogan es gana dinero hoy y cumple tus sueños mañana. Y tú puedes ganar más de 2 millones de dólares en bonos en efectivo. Y eso es algo que a mí me encanta. Bueno, entonces como en Oriflame tú eres el que decide. Yo quiero preguntarte ¿con cuál de estas tres opciones quieres empezar? Ok, listo. A mí también me encanta la de emprender. Es la que más me gusta. Bueno, entonces en este catálogo tenemos una opción, una oferta súper especial y es que para tus nuevos invitados o para ti que eres nuevo invitado tenemos una oferta en la membresía. Tienes tu membresía gratis y vas a recibir este kit de inicio totalmente gratis para que conozcas todo lo que te puedes ganar con la compañía. Adicional, si tú realizas más de 75 puntos en una sola orden te llevas este set Eleo que está formado por un champú y un acondicionador de aceite de argán y un jabón de manos para ayudarte con tu higiene ahorita para que te prevengas por el COVID también vas a tener un kit de inicio que te mostraba anteriormente lo vas a recibir para que conozcas nuestra compañía y cómo hacer este negocio y también vas a tener el envío gratis totalmente gratis haciendo 75 puntos y si haces 100 puntos en tu siguiente pedido vas a poder reclamar este set de perlas o este reloj masculino por sólo 19,999 entonces la opción la mejor opción es la que a ti más te gusta si participas en el programa de bienvenida vas a poder ganar hasta 873 mil pesos en tus primeros 90 días ¿cómo lo haces? en tus cuatro primeros catálogos entonces en este catálogo vas a recibir el kit que te decía del set Eleo adicional vas a recibir en tu segundo pedido si haces 100 puntos puedes recibir las perlas o en tu tercer pedido también puedes recibir estos dos perfumes y en tu cuarto pedido vas a recibir este set wellness o de nutrición que lo puedes llevar por tan sólo 19,999 pesos haciendo tu pedido de 100 puntos ¿qué más te cuento? que hacer los 100 puntos es supremamente fácil y económico porque si tú llevas los 100 puntos más o menos en catálogo precio catálogo ya te digo ahorita unos kits pero más o menos está entre 200 y 300 mil pesos ¿qué pasa? si tú compras los te afilias y te vinculas y compras tu set de cuidado de la piel tenemos los sets Ecolagen que hay para hombres y para mujeres hay uno para cada necesidad de la piel y los puedes llevar desde 149,999 hasta 214,000 el set que tú elijas y están alrededor de los 100 puntos entonces te sale muy económico porque tienes 40% de ganancia inmediata también si tú eliges un set de cuidado si lo más importante para ti es el cuidado de la salud puedes elegir este set de wellness y estos sets están valorizados desde 159,999 hasta 219,999 tú eliges el set que más te guste y también están alrededor de los 100 puntos y aquí tenemos estos productos de cuidado personal entonces puedes escoger set de 50 puntos de 75 puntos o de 100 puntos y están desde 108,000 hasta 211,000 entonces como ves vincularte Oriflame es supremamente económico y puedes llevar en tu primera semana el 30% de ganancia inmediata es decir hasta este primero de mayo entonces con estos super sets ya sabes cómo empezar con Oriflame ok super chévere sí me encanta bueno entonces vamos a pasarla bien otra la tercera promesa que Oriflame nos hace es pasarla bien y resulta que porque la pasamos bien porque vemos el mundo con otros ojos podemos ganar los viajes nacionales e internacionales y todas las personas que ingresamos a Oriflame desde el primer momento en que iniciamos tenemos la posibilidad de ver el mundo con otros ojos de ganar los viajes y lo más chévere es que no se ganan solos se ganan en equipo entonces te invitamos a que te unas a nuestro equipo a que participes del programa de bienvenida tenemos también un plan de 90 días que es una guía para ayudarte a iniciar rápido en este negocio y tener acceso al plan del éxito y a las comisiones rápido y también a que tengas toda la interacción con nuestro equipo mediante la página las aplicaciones y todas las herramientas online que te comentaba así mismo nuestros entrenamientos entonces si estás un cambio con Oriflame te invitamos a esto y si estás interesado entonces ya te contactamos ahora quiero dejarlos con Deysi su opinión ella es una súper líder es mi líder en este negocio y adicional es mi hermana es emprendedora ella es mamá presente y también le fascina viajar entonces los dejo con Deysi que les tiene una súper noticia bueno gracias Clara muy buenas tardes para todos realmente está está súper capacitación en lo que es el negocio estuvo muy muy interesante espero que todos hayan aprendido mucho de esta sección y vamos a pasar a la sección que también me encanta y es que cada reunión de oportunidad de nosotras pues viene acompañada de una parte que la llamamos disfruta oriflame numeral disfruta oriflame para que compartamos nuestro nuestro hashtag numeral disfruta oriflame y podamos pues compartir todos los tips de los productos hoy precisamente pues vamos a tener un producto muy muy especial que es el de nutricomplex para el cabello y las uñas en nuestra sección de numeral disfruta oriflame vamos a compartir secretos beneficios ingredientes muchas muchas cosas más muchos tips para que ustedes pues aprendan un poquito más de este producto y que pues los que estamos haciendo el negocio mejoremos los resultados bueno entonces les pregunto tus uñas son cortas y quebradizas les ha pasado les ha pasado pronto con el cabello que no tiene brillo que está como seco o que de pronto es muy delgado muy fino y se cae con facilidad entonces para eso mira aquí me contestan que sí y conocen personas de pronto que sufran de alguna de estas dos entonces para ellos es este producto que les vamos a mostrar el día de hoy pero antes quiero contarles que el primer paso para comenzar es hacer pequeños cambios ¿cierto? pequeños cambios tanto en nuestra alimentación como en nuestros hábitos vemos que el tema de la pandemia nos ha hecho cambiar nuestra rutina y realmente eso es lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a ser conscientes de que si digamos se está cayendo el cabello se nos están quebrando las uñas es porque nuestro cuerpo no tiene los nutrientes necesarios para generar los 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 productos digamos que elaboran las uñas y el cabello en nuestro organismo entonces este es el primer paso y es tener esa conciencia de cambiar esos hábitos y qué ventaja tenemos pues al consumir productos de wellness pues que los nutrientes que nuestros alimentos tienen hoy en día no son los mismos que tenían hace algún tiempo ¿cierto? porque los químicos pues se han introducido mucho en nuestra alimentación y pues ya así comamos las mismas frutas las mismas verduras pues ya no van a tener los mismos nutrientes entonces debemos complementar nuestra alimentación con suplementos alimenticios y eso va a equilibrar nuestra alimentación y nos va a dar un mejor estilo de vida ¿por qué hacerlo con Oriflain? en el mercado hay muchas marcas de nutrición muchas marcas que te van a ofrecer digamos complementos alimenticios pero nuestro sustento se basa en un respaldo científico sobre todo con los certificados de calidad nosotros al ser una empresa europea como nos comentaba Clara de Suecia tenemos unos sellos de calidad excepcionales que están avalados por la Unión Europea uno de ellos son las buenas prácticas de fabricación y esto me gusta mucho porque es como si Oriflain estuviera avalado para producir fármacos o los productos que utilizan en las droguerías ¿sí? porque manejamos los mismos estándares de calidad a pesar de que nuestros productos de wellness no son medicamentos si están elaborados con todos los estándares de calidad que un medicamento debe contener también pues ahorita por el tema de la pandemia podemos estar tranquilos a pesar de que sea un producto importado desde Europa pues que tiene todas las regulaciones de sanidad para poder llegar acá al país con todos los cuidados digamos por el virus y adicionalmente pues nuestras fábricas perdón nuestra bodega acá en Colombia pues también está con todos los estándares de sanidad y de buenas prácticas gracias a este sello y así tenemos muchos sellos de calidad general este de HACCP para analizar los peligros y los puntos críticos de control tenemos un sello de calidad Friend of Sea que significa que somos amigos del mar solo hacemos pesca sustentable tenemos un programa para erradicar todos los problemas de nutrición y esto se lidera desde desde la reina de Suecia la princesa de Suecia tampoco manejamos productos con organismos genéticamente modificados que esto digamos en el mundo pues tiene mucho peso manejamos tecnologías en dietética y nutrición científica que está avalado por científicos y también estamos avalados por la Escuela Superior de Deportes y Investigación en Dopaje de Alemania quiere decir que el consumo de nuestros productos no se considera como dopaje para las personas que son deportistas bueno adicionalmente que tenemos tenemos publicaciones científicas que respaldan nuestros estudios nuestros científicos que son los que elaboran los productos y tenemos algo aquí un comparativo con otras marcas digamos de la misma industria donde nosotros como compañía somos la empresa que más publicaciones científicas tiene quiere decir que el respaldo científico que nosotros tenemos pues le da mucho respaldo y mucha tranquilidad a uno como consumidor para poder utilizar y recomendar los productos donde encuentran esta información en una página que se llama PUTMED así como está acá PUTMED busquen por internet y ahí aparecen nuestras publicaciones científicas bueno y entrando ya en materia nuestro producto del Nutricomplex Hair and Nail es un producto que es unisex lo pueden utilizar tanto hombres como mujeres para que sirve sirve para las personas que sufran de caída del cabello personas que tengan el cabello quebradizo que se les caiga mucho que esté sin brillo personas de pronto que se le quiebren mucho las uñas también es este este producto de qué está con qué está elaborado qué ingredientes tiene bueno lo primero es que no contienen lácteos personas que de pronto sean intolerantes a la lactosa lo pueden consumir personas que de pronto no toleren el gluten también lo pueden consumir porque no tenemos gluten como les decía no tenemos organismos genéticamente modificados todos los ingredientes y los extractos son de origen natural no contenemos soya y tampoco tenemos conservantes ni colorantes artificiales todo se elabora con extractos naturales de las flores de las plantas bueno y estos son los ingredientes los nutrientes básicamente el nutricomplex es un completo regulación de diferentes nutrientes cuando el cabello se cae cuando las uñas se quiebran es porque a nuestro cuerpo le hacen falta esos nutrientes y lo que hace este producto es devolver esos nutrientes al organismo para tener una diferente regulación de los procesos naturales de crecimiento de las uñas y el cabello por ejemplo está la L-cisteína que lo que ayuda es a mejorar la dureza y la resistencia de las uñas por dos tabletas que es lo que se recomienda consumir contiene 50 miligramos de este nutriente el extracto de manzana que es el extracto digamos el ingrediente principal que es la manzana lo que va a ayudar es a aumentar el total del cabello o sea el número de cabellos lo va a aumentar tanto en el diámetro como en la fuerza y la resistencia del cabello el zinc y el selenio son unos minerales esenciales que necesita el cabello y las uñas para poder crecer y pues el contenido de estos productos en nuestro NutriComplex va a ayudar a mejorar la salud tanto del cabello como de las uñas el hierro es uno de los ingredientes digamos uno de los nutrientes que más aporta al crecimiento del cabello y las uñas cuando hay déficit de hierro cuando una persona tiene déficit de hierro es normalmente cuando se le cae mucho el cabello entonces lo que hace el hierro que está en nuestro NutriComplex es que va a ayudar a detener la caída del cabello y también va a estimular el crecimiento de más cabello y en este encontramos 7 miligramos de hierro en nuestro NutriComplex pero recuerden que también en nuestras vitaminas tenemos un alto contenido de hierro para poder complementar junto con el con el NutriComplex podemos complementar la absorción del hierro otro nutriente súper importante es la L-licina que también pues va a ayudar a que se absorba el hierro en el organismo y también tiene una propiedad súper importante y es que a veces la pérdida del cabello se debe a una enzima que está actuando en el organismo y lo que hace la licina es que va como a frenar a frenar esa enzima para que no cause más pérdida del cabello y finalmente la vitamina C que lo que pues ya sabemos que la vitamina C es un antioxidante que va a proteger las células y adicionalmente pues va a ayudar a mejorar la absorción del hierro en el organismo entonces entre a mayor cantidad de hierro tengamos en nuestro organismo menos se nos va a caer el cabello entonces aquí pueden ver la cantidad de nutrientes que tiene nuestro producto y los resultados son comprobados los resultados de nuestro producto nutricomplex son resultados son son resultados que se hacen pruebas que se hacen a consumidor y lo que hicieron fue en el Reino Unido estudiar a 100 mujeres entre los 30 y los 65 años que sufrían con la pérdida del cabello que se les caía mucho el cabello hicieron el tratamiento durante 3 meses usando el nutricomplex tomando el nutricomplex y que se encontró en este estudio que las mujeres tenían uñas más fuertes y hermosas en un 78% y que se redujo la pérdida del cabello en un 68% entonces tenemos que los resultados pues están comprobados y adicionalmente pues cómo lo vamos a utilizar entonces lo ideal es tomar dos tabletas al día como vemos aquí en la caja vienen 42 tabletas quiere decir que nos alcanza para 21 días lo ideal es tomarlas en la mañana casi siempre el tema de los suplementos alimenticios la recomendación es tomarlos en horas de la mañana ¿qué se recomienda? se recomienda consumirlo seguido durante 3 meses ¿sí? que de pronto un día sí y un día no lo tomó ahí ya se pierde la continuidad del tratamiento entonces si uno va a ser juicioso con su tratamiento si uno quiere tener el cabello más bonito más sano tener una salud en sus uñas que no se quiebren pues hay que hacer el sacrificio y tomarlo todos los días las dos tabletas durante 3 meses ¿qué pasa? después de los 3 meses vamos a hacer como un descanso y vamos a hacer 3 semanas de receso si vemos que de pronto todavía no tenemos los resultados que queremos pues se vuelve a empezar el siguiente tratamiento ¿qué pasa? que de pronto los organismos no son los mismos ¿sí? los resultados se van a ver en diferentes personas precisamente porque cada organismo pues tiene un déficit diferente de los nutrientes y por eso pues algunas personas van a requerir con un solo tratamiento van a poder frenar la caída del cabello y que les salga más cabello pero otras personas van a tener que continuar con el tratamiento varias veces algo muy chévere es que se puede tomar junto con el wellness pack y como les venía diciendo pues va a fortalecer y a complementar mucho más el resultado y adicionalmente pues este es esos son como los beneficios los beneficios que tiene si una persona es calvo digamos alguien normalmente pregunta bueno si es calvo me va a hacer salir cabello no 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 le va a hacer salir cabello así de la nada pero pues sí le puede ayudar como a que crezca los vellitos que de pronto tiene en en el en el bigote en la barba sí es eso más que todo es eso igual en la página pueden encontrar bastante información en youtube encontramos los testimonios como el que vimos el día de hoy y realmente pues lo que decimos nosotros para poder recomendar hay que probarlo cierto entonces mi pregunta es si se animan a probarlo si se animan a probar el el nutricomplex entonces los invitamos a que cuando lo prueben y quieran compartir sus resultados coloquen también el numeral disfrutar y plane para que podamos compartirlo en las redes sociales los invitamos a que sigan nuestro canal de youtube liderando con visión para que puedan tener acceso a nuestros entrenamientos y a nuestras capacitaciones y nos puedan pues seguir acompañando en nuestras en nuestras charlas en este catálogo el nutricomplex viene con un descuento viene con un super descuento el precio de catálogo normalmente es 80 mil pesos en este catálogo vienen 69 mil 999 la caja de 42 tabletas si tú compras en esta primera semana pues lo vas a poder llevar en 49 mil y si lo compras antes del 15 de mayo pues vas a tener el precio de descuento solamente con el 25% que les recomiendo yo comprar de una vez las cuatro cajas que es lo que va a ser el tratamiento para esos tres meses si miramos un tratamiento así nos valdría más o menos casi 200 mil pesos pero en el mercado hay muchos productos similares y a un precio mucho más alto y sin todos los beneficios y sin todo el respaldo científico que Oriflain sí te está ofreciendo entonces si vemos prácticamente ya con nuestro tratamiento total para el cabello podríamos reunir los 100 puntos y pues va a ser mucho más sencillo arrancar con todos estos beneficios que nos nombraba Clara ahorita en nuestra reunión en nuestra reunión que nos va a ser 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 Gracias por ver el video